La casa de Barba Papá Mientras Barba Mamá está tejiendo, Barba Papá mira a su casa y a sus hijos que están jugando con sus amigos. Dentro de poquito, cuando los niños sean más grandes, ya no van a entrar más dentro de esta casa. Y en verdad, unos poquitos meses después, la casa se vuelve demasiado pequeña y se rompe toda. Francisco les dice, no se preocupen, yo conozco una casa abandonada a donde pueden ir a vivir. La verdad es que es una linda casa, pero está muy abandonada. Todos ayudan a arreglar la casa. Algunos transformándose, por ejemplo, en escalera, en aspiradora, en regadera. Otros ordenando, pintando, arreglando el techo. Salvo Barbalip, que está muy entusiasmada leyendo sus libros. Entonces, se van a la feria de Tristán Narvaja para que cada uno elija lo que le hace falta para la casa. Barbabrillo elige unos elementos para trabajar en química. Barbabello, cosas para pintar. Barbabella, cosas para ponerse más hermosa. En cambio, Barbalip, solo busca libros. Barbasó, busca animales para su zoológico particular. Barbabrabo, elementos para hacer deporte. Y Barbalalá, para cantar. Barbapapá, entonces, se transforma en una carretilla gigante que lleva Barbamamá para llevar todo lo que compraron. Pero cuando llegan a su casa, se encuentran con una tristísima sorpresa, horrible. Están destruyendo las casas viejas del barrio. Y le va a tocar a la de ellos, que la habían dejado tan preciosa. Ellos piden, por favor, no nos rompan nuestra casa. Ah, no, dice el señor que tiene las máquinas. A nosotros nos mandaron demoler todas las casas porque se va a hacer un barrio nuevo. Y les dicen, pero a cambio, les ofrecemos un apartamento que estamos construyendo en un barrio nuevo. Ellos ven con gran tristeza como la enorme máquina rompe toda su casa. Pero el apartamento es horrible. Están todos apretados. No les gusta nada. Así que los Barbapapás deciden que ese no es el lugar para vivir. Y emprenden su camino. Van tristes y caminan mucho, mucho, mucho para salir de la ciudad, que está llena de fábrica, llena de humo. En la noche, Barbapapá y Barbamamá se transforman en carpas. Y los Barbabibés duermen debajo de ellas. Ahí mismo deciden hacer sus casas cerca del arroyito. Y Barbapapá sirve de molde para la construcción. Una vez que el material se ha secado, Barbapapá sale de adentro poniéndose bien finito. Y así van haciendo, pedacito por pedacito, la casa que va a quedarles como ellos quieren. Todos ayudan. Todos trabajan. ¡Hasta Barbabib! Ahora, en la nueva casa, cada uno tiene su cuarto, donde puede hacer lo que le gusta. Mamá y papá quedaron muy cansados de tanto trabajar. Barbabalá, que es muy amable, les trae un refresco para que tomen antes de dormir. Y el arroyito les encanta, porque puede ser que Barbabrillo haga una ducha ahí. También pueden nadar, también se pueden transformar en canoa, lavar la cabeza, o como Barbablib leer sus libros favoritos. Ahora que la casa está terminada, empiezan a preparar el jardín. Todos trabajan, menos quien, Barbabrib, que está metida en sus libros. ¿Pero qué pasa? Barbamamá y Barbapapá están espantados. A lo lejos ven aparecer las máquinas, las mismas que rompieron su casa. ¡Ah, no! ¡Otra vez no! Así que los Barbapapás se preparan, junto con los Barbabibés, a la defensa de su casa. Preparan plásticos que derriten en una olla, forman balas, con ellas unas balas redondas, de chicle. Las apilan para empezárselas a tirar a las máquinas, para que las máquinas no puedan romper nada. Barbapapapá y Barbamamá se transforman en un castillo para defender su lugar. Van arrojando las bolas que se adhieren a los dientes de las máquinas y no les permiten romper nada. Los Barbabibés, mientras tanto, siguen trabajando y se transforman en catapultas para poder arrojar más bolas de chicle a las máquinas. Las máquinas, viendo que ya no pueden trabajar, huyen para no volver nunca más. Y los Barbabibés y los Barbapapás festejan muy felices que lograron vencer a su enemigo, que se van a poder quedar en su casa y bailan y se comen una riquísima torta junto con Francisco y Claudia.